¿Qué es la conferencia de Julián Arcas? En España ha habido dos congresos internacionales de la Sociedad Internacional de Musicología. Uno en el año 36, que era el tercer congreso de la institución, la gran Sociedad Internacional de Musicología, y ocurrió tres meses antes de que se iniciase la Guerra Civil Española. El otro congreso internacional fue el número 15 y tuvo lugar en el año 92, como pocos días antes realmente de que se inaugurase la Expo de Sevilla. En esos dos grandes eventos de la musicología internacional hubo una representación de la guitarra. En el año 36, José Subirá, que era un ilustre musicólogo especialista en el siglo XVIII, presentó una comunicación titulada Un fondo desconocido de música para guitarra. Y realmente exhumaba y sacaba a la luz una colección impresionante de sonatas de finales del siglo XVIII, hecho de muy principios del siglo XIX, que nada más presentarla en ese magnífico foro de musicología, pues se volvió a perder, se volvió a perder. Y reapareció como 60 años después, cuando un gran musicólogo especializado en el mundo de la guitarra, que es Luis Briso de Montiano, en el año 95 lo encontró, lo volvió a rescatar y lo catalogó y lo hizo, lo puso a disposición de todos los investigadores en una publicación que se titulaba Un fondo desconocido, que es el mismo título que puso Subirá, su comunicación del año 36, pero 60 años más tarde. Bueno, esto fue en el 95, desde que ese fondo se hizo, se volvió a conocer, se conoce su ubicación, ha suscitado poquísima atención, pero poquísima atención. Diríamos que dos o tres grabaciones, Trepate ha hecho alguna, Thomas Smith ha hecho alguna otra, de algunas piezas, pero como que no, como que ha caído un poco en saco roto, siendo una colección importantísima para conocer los orígenes del repertorio de la guitarra de seis órdenes, en el momento en que había pasado y se había alcanzado su madurez organológica en esta configuración, que es la guitarra prácticamente moderna. En el año 92 fui yo el que en ese foro así internacional de la musicología, pues tuvo la osadía de presentar un tema guitarrístico. Y mi tema guitarrístico fue precisamente Julián Arcas, como figura desconocida de la historia de la guitarra. Era el año 92, y yo desde entonces, pues bueno, en ese foro, efectivamente, residía la mesa Gerardo Arriaga, estaba Pepe Rey, que mañana le tendrán aquí conferenciando, estaba por allí, y estaban los dos grandes especialistas en Arcas, que era José Luis Romanillos, que acababa de publicar en el año 90, o sea, en 90-91, realmente, un año antes de que yo hiciese esa conferencia, ya la figura de Arcas empezaba a pitar un poco dentro del mundo de los estudios de la música andaluza, de la música flamenca, gracias al trabajo de Eusebio Rioja, Julián Arcas, os albores de la guitarra flamenca, que es el tema al final, al que voy a hablar hoy otra vez, y el libro cumbre de José Luis Romanillos, su primera edición de su monografía dedicada al gran luthier almeriense Antonio de Torres, jurado. Ese es el antecedente, desde entonces, y después de esa comunicación, yo, y ese quizás es lo que podría entenderse como un fallo en el planteamiento de esta conferencia, yo quería decirles que yo me sentiría un poco como subida, en el sentido de que aquella comunicación, en gran medida, me parece que ha caído en un saco roto. No sé, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha pasado en la historia, y a lo mejor por eso creo que lo planteo mal, aunque creo que no también. Vamos a ver, desde esas dos publicaciones, desde esa comunicación que hice yo en el Foro Este Internacional de Musicología del año 92, han pasado una serie de cosas importantes. Se ha hecho pública todas las obras de Arcas en el año 93, se publicó un volumen con las obras completas, y desde entonces ese volumen de 300 páginas prácticamente se ha incrementado muy poco. Se publicó aquí en el Instituto de Estudios Almerienses, publicó una monografía que escribí yo con Eusebio Rioja, dedicada a Julián Arcas. Después de eso, se hicieron una serie de grabaciones monográficas, muy pocos guitarristas son objetos de grabaciones monográficas. Heike Maglic hizo una pionera en 1998, realmente resulta de una grabación, de un programa de conciertos entero que hizo en radio, parece que Estonia. Luego, dentro del patrimonio musical andaluz, el disco de María Esther Guzmán, dedicado también a Arcas, y luego, finalmente, una producción que yo tuve el honor de prologar, de Estefano Grondona, dedicada también a Arcas, casi tocada con el instrumento mítico de Antonio de Torres, llamado, conocido como la Leona. Después de eso, ya, digamos, como tres discos dedicados a Arcas, una monografía, toda la música editada, bien, digamos, situado dentro del mundo de la guitarrería, gracias a Antonio de Torres y al trabajo de Romanillos, que da muchísima documentación sobre Arcas, y dentro del mundo donde mucho llamó la atención, que es el mundo del desarrollo inicial de la música, de la guitarra andaluza, de la guitarra flamenca, pues hubo un parón, casi como de diez años, y ya lo que va apareciendo ahora son como cosas, digamos, menores. Pues en el fondo este del archivo de la región de Murcia, dentro del fondo de, bueno, de un guitarrista, discípulo de Rubira, que dejó su fondo al archivo general de la región de Murcia, pues aparecieron esta fotografía que tienen aquí, hay muy pocas, realmente solamente conservamos tres fotografías de Julián Arcas, y esta es fundamental, porque rebate, no lo ven ahí, pero si se mira con un poco de aumento, se le ve que toca con uñas, y eso es una cosa que es completamente contrario a lo que decía la historiografía. Antonio Fargas y Soler decía o dijo que Arcas tocaba sin uñas, y que sacaba un tono precioso de la guitarra sin uñas, eso no nos cuadraba realmente, nos lo metían en una escuela en la que realmente sabíamos positivamente que no pertenecía, él pertenecía a la escuela de Aguado, no pertenecía a la escuela de Sor, y no tenía mucho sentido, bueno, en estas fotografías se ven perfectamente unas buenas uñas, ¿de acuerdo? Tocaba con uñas. Pero bueno, aparte de la importancia iconográfica que tiene esto, en ese fondo apareció la única obra importante que se ha encontrado de Arcas después de ese volumen que se publicó en el año 93 con todas sus obras. Es decir, digamos que ahí en temas de su repertorio está como el pescado está todo vendido, y es rarísimo que aparezca una obra, y esta obra es muy importante, pues muy temprana, es una fantasía que escribió seguramente en los albores de su carrera, nueve páginas de música grande, brillante, difícil, que grabó finalmente, al año siguiente de encontrarla, la publicamos en la revista Rosetta, Eugenio Tobalina y yo, y la grabó el gran virtuoso Carlos Pérez en un disco magnífico, porque tiene además obras muy raras de ese repertorio, por ejemplo, el gran trémulo de Tomás Damas, que nos había grabado hasta entonces, y una música muy interesante. Después de eso, tengo el lujo de tener aquí a Norberto Torres, que es el representante de estas dos últimas aportaciones bibliográficas relevantes de tiempos de pandemia, prácticamente, bueno, pre-pandemia, entonces, que son el disco de Juan Francisco Padilla, por una parte, que graba la rondeña, que eso es lo que me trajo aquí, pues hace cinco años, precisamente a presentar una conferencia sobre Julián Arcas, en la que se iba, después de esa conferencia, Juan Francisco Padilla, que servía como modo de introducción para que Juan Francisco Padilla hiciese el estreno en nuestros tiempos de la rondeña para guitarra de Julián Arcas, tocada íntegra, y una edición de esa rondeña, nueva, una nueva edición, junto con un CD. Después de eso, de eso que fue hace cinco años, yo creo, escasamente, grabó un disco entero dedicado a la rondeña centrado en torno a la producción de Arcas. Y Norberto Torres publicó este volumen dedicado precisamente a las dos figuras de las que yo quiero hablar aquí hoy. Después de eso, lo último, un disco, o sea, un álbum monográfico de cuatro CDs dedicados a la obra completa, a la grabación de la obra completa para guitarra de Antonio Torres, hecho por Michele Zanetti, guitarrista italiano, en el que, curiosamente, y eso es una queja, que bueno, les planteo amistosamente, pues, no introduce la fantasía que habíamos publicado nosotros pues un par de años antes, o más, seis años antes, y sin embargo, introduce esta obra de nuestro amigo Guillermo Castro que, obviamente, no es una obra de Arcas. Es decir, esto que Guillermo Castro defiende como obras de Arcas, pues, que son el popurrí malagueño y el jaleo de Jerez, esto para guitarra sola, pues, ya está claro en la portada que no son obras de Arcas, que lo que es de Arcas es la jota y que el otro pues son unas cosas que el señor Palatín, Antonio Palatín en Sevilla, pues, juntó con eso clarísimamente diferenciándolo de lo que era de Arcas. Pues, no importa, el caso que es interesante, perdón, perdón Raúl, que es interesante el que se graben. No es tan interesante que se atribuyen a Arcas porque yo creo que es un poco intoxicación y porque además no son exactamente obras de Arcas. Parecería entonces que se ha hecho mucho sobre Julián Arcas que yo tendría que estar contento. Pues, mire, no lo estoy, en absoluto ya está. Como cada uno está contento con lo que quiere, pues, yo no estoy contento con lo que se hace. Estaré contento el día que ustedes pongan aquí un busto sobre Arcas, pero no, y tampoco estaría contento hasta que no le pongan una estatua ecuestre. Si pone una estatua ecuestre dedicada a Arcas en la plaza de ayuntamiento, al lado seguramente, una pareja ecuestre, ¿no?, con Antonio de Torres, pues ese día yo estaré bastante contento y a lo mejor plantearía la conferencia de una forma distinta. Pero no, yo temo todavía que Julián Arcas se localice, se convierta en un músico local, en un almeriense ilustre, cuando Julián Arcas realmente es una figura universal en la historia de la música, universal realmente. Y esto, ustedes ven, que a lo mejor les parece mucho, es muy poco comparado con lo que se tiene. Julián Arcas es un, para centrarles un poco a ustedes, es un compositor que está entre la actividad fenomenal guitarística de Dionisio Aguado y Fernando Sor. Sor muere en el 39, Dionisio Aguado muere en el 49, antes de que Julián Arcas empiece su carrera concertística, su carrera profesional. se le vincula a través de un tal Asensio profesor en Málaga, se le vincula a Arcas con la escuela de Aguado con ciertas razones. Por un lado, entonces, la figura de, las figuras anteriores de Dionisio Aguado y Fernando Sor, y por otro lado, la figura posterior de Francisco Tárrega, que tiene también una vinculación con Arcas, porque, como veremos, en el año 62, en el año 52, 62, sí, 62, cuando Tárrega tiene como 10 años, se produce una confluencia entre Arcas y Tárrega que inspira realmente a Tárrega, seguramente, a dedicarse a la guitarra. Existe esa, y hay una vinculación mucho más allá de esta historia, pues hay una vinculación en el repertorio. Tárrega, en el principio de su carrera, toca las obras de Arcas y luego, finalmente, no solamente las toca, sino que, de alguna manera, incluso hasta se apropia de ellas, o se las apropian, se las atribuyen a Tárrega obras importantes que son de Arcas. Contemporáneos suyos, entre esos dos polos, porque realmente Tárrega empieza a desarrollar una pequeña, no muy significativa carrera como concertista en los años 70, ya cuando Arcas tenía su carrera ya prácticamente terminada, prácticamente hecha y terminada. Entre la época realmente en la que Arcas actúa y los guitarristas con los que compite son varios. Los dos más importantes son el fenómeno internacional y deslumbrante de la guitarra que es Trinidad Huerta, a su izquierda, y a la derecha la figura más local con una importante implicación en el terreno de la composición y de la didáctica del instrumento que es Antonio Cano. Esa son la competencia que tenían los guitarristas mayores Julián Arcas que actuaron y los que confluyó muchas veces. Realmente el guitarrismo de Torres perdón de Torres de Huerta es un guitarrismo improvisado bueno se paseaba por el mundo entero el mundo entero digo desde Escocia Irlanda Inglaterra completa Francia absolutamente entera España por todas las plazas más grandes y más pequeñas y las ciudades mayores y las pequeñas provincias esto Italia menos pero hasta toda la costa este de los Estados Unidos recorrió Trinidad Huerta dejando absolutamente atónitos a los que le escuchaban y sin embargo toda la música que yo he editado y toda la música que observamos de Trinidad Huerta es una impostura es una música que no vale nada en su reflejo sobre el papel y sin embargo dejaba atónitos a Alejandro Dumas a Víctor Hugo a Harriet Smith la gran actriz es decir a todos los personajes grandes del romanticismo de francés sobre todo de entorno francés inglés de la primera mitad del siglo XIX es un hueso duro de roer competir con la figura de Huerta Arcas lo podía hacer porque era un guitarrista de una especie muy distinta y eso es lo que llamaba sobre todo la atención sobre todo su limpieza si Huerta se paseaba por el mundo gritando con la guitarra en ristre yo soy el Paganini yo soy el Paganini de la guitarra Huerta Arcas pasaba por una especie de Joaquín de violinista o de Sarasate con el que tocó en su niñez de los primeros conciertos de Sarasate tocó al lado de Julián Arcas como gente hierática seria que hacía que la música fluyese pero que no fuesen un espectáculo ellos mismos con su descompostura con sus gestos con su histrionismo no esto es un guitarrista serio es otra cosa distinta y no solamente un guitarrista serio sino un compositor extraordinariamente competente algo que no tiene nada que ver Huerta seguramente era un improvisador único algo que nunca jamás un guitarrista del proceso o sea de sentarse y de repente hacer una cosa que deja a todos patidifusos pero digo a todos me refiero a Rossini y a Berlioz a Chopin y a Liszt es decir que Huerta tocó en un concierto con Chopin y Liszt tocando al piano a cuatro manos y los cronistas de la época solamente les llamó la atención lo que tocó Huerta es alucinante Arcas es distinto es un gran compositor y su carrera ya nace en punta es decir cuando él aparece en el mundo ya de la de la guitarra lo hace seguramente después de pasar de Almería donde él nace en María en la sierra de María en el año 32 rápidamente se va a Málaga de Málaga va a Sevilla y de Sevilla ahí seguramente de unos conciertos seguramente confluya y existe esa leyenda de que es en estos pasos iniciales cuando confluye con la figura de Antonio de Torres el guitarrero y le anima es este joven Arcas a un guitarrero que es bastante mayor que él y que no se decide quizás a dedicarse profesionalmente a la guitarra quien según fuentes quizás no demasiado contrastadas pero bueno según una tradición oral e historiográfica Arcas anima a Torres a que se dedique profesionalmente a la construcción de guitarras y bueno pronto Torres empieza a dedicarse profesionalmente y a construir una leyenda dentro del mundo de la guitarrería su obra para sus instrumentos realmente siempre muy vinculados o bastante vinculados en muchos aspectos en toda la carrera de Julián Arcas es decir una de las obras de las que quiero hablar hoy las murcianas la más desconocida de todas ellas sabemos positivamente por una pequeña referencia que aparece en un programa en el que se toca en el año 1881 el último año de la actividad de 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 Arcas está dedicada precisamente a Antonio de Torres eso muestra seguramente la tradición oral muestra que al principio de su carrera estuvieron o coincidieron en Sevilla y al final de su carrera coincidieron coincidieron aquí en Almería digo que después de ese periplo inicial desde Málaga hasta Sevilla desde Sevilla hasta Madrid a Madrid empieza a tocar en pequeños lugares en la casa de un abogado Ávila se llamaba y ya empieza a llamar la atención en todo lo que hace primero porque es un compositor que según dicen las tienen ahí un par de textos que son los dos primeros textos que conocemos de la primera atención que recibe en la en la prensa madrileña el primero dice eso que lo habían escuchado y que ya le centra entre los aguados y los huertas son los referentes dentro de los que se centra y luego que ha compuesto una zarzuela año 52 es el año que se estrena jugar con fuego 51-52 es el año de la digamos de la carta de naturaleza de la zarzuela grande de la zarzuela de Barbieri de de Arrieta sobre todo pero sobre todo Barbieri Arca se hará muchos arreglos precisamente de jugar con fuego es decir está metido ahí y él ya es un es un raro para un guitarrista un compositor competente de música lírica que quieren ver esa zarzuela solamente hay un caso parecido seguramente que no tiene nada que ver yo creo al final pero que es el caso de José Ciebra otro guitarrista que actuaba y que se estaba afincado en Inglaterra en Francia y que estrenó una ópera que se llamaba Maravilla pero con muy poco éxito bueno Arca no transitó esa carrera de compositor profesional sino que rápidamente se lució como un guitarrista de una limpieza de una seriedad y de una altura en su repertorio como ninguno otro había tenido antes nada más iniciarse en este año de su debut que les digo que es un año que Arca se empieza en punta ya empieza siendo todo lo que va a ser a lo largo de toda su carrera se edita una obra suya que pasa muy desapercibida porque es un arreglo de una obra para piano que es el sueño un reverie de Henry Rossellén un compositor romántico de Salón francés o belga creo del 19 no muy conocido pero bueno la obra esta es muy enigmática primero porque se edita muy poca música de guitarra a mediados del siglo XIX poquísima poquísima la verdad segundo porque porque no porque nosotros nos hemos acostumbrado a que el repertorio las transcripciones de la música pianística de transcripciones para guitarra de música pianística sea uno de los puntales de nuestro repertorio sobre todo después de la de esa confluencia de Albéniz con Tárrega y de Granados con Jovet se convierten en unos pero antes no es completamente inédito de modo que esto es uno de los primeros arreglos y esta edición además es sobresaliente porque es una edición cuidadísima que hace un editor francés muy espabilados que se llamaba Casimiro Martín venía de Francia se había establecido había puesto un taller de edición de música en Madrid y esta es una edición pero cuidadísima con todos los detalles de digitación de grafía de preciosos cosas como nunca se había editado la guitarra así y que además este reverie que transcribe arcas muy apegado al texto original para piano y en su mismo tono realmente es muy muy próximo al original es originalmente un trémolo que todavía en la historia de la guitarra nos ha convertido como un mecanismo es decir estamos muy antes de los recuerdos de la alhambra y de algunos pequeños trémolos que surgen por ejemplo en los arreglos que hace arcas de la fantasía sobre la traviata o la marcha fúnebre también original para piano de Talberg esto todavía no es un trémolo senso estricto pero es un trémolo pianístico que por primera vez pasa transcrito a la guitarra y que suena bastante bien les voy a poner un ejemplo y así descansamos un segundo de este bombardeo inicial voy a poner un ejemplo de este arreglo que es el de UR en música impresa de Julián Arcas en la versión de la integral porque sí este sí existía yo creo que lo grabó también María Esther Guzmán en su monográfico de Julián Amén. Bueno, que no piensen que sí es relevante, o sea, que esto es un hito dentro de la historia del repertorio guitarrístico. Aparte es un mecanismo maravilloso, es un ejercicio fantástico que deberían tocarse en todos los conservatorios, digamos, por decreto ley, sin duda. Pero es que además, una de las cuestiones fundamentales, y a donde vamos, y a donde quiero dirigir esta charla, es hacia esa confluencia de un concepto instrumental con un nuevo instrumento. Bueno, una de las intuiciones más relevantes es la de Julio Jimeno, que ya pensó un poco sobre esto, y vino a decir que quizás eso que nosotros valoramos tanto, la guitarra, siempre nosotros decimos la guitarra es una orquesta en miniatura, y nos lo hemos creído, pero hombre, por Dios, ya está bien, ¿no? La guitarra es un instrumento magnífico, pero lo mismo que el piano no es una orquesta en miniatura, ni el violín, ni el arpa, ni el faot, ni el oboe, la guitarra es un instrumento magnífico, y no tiene nada. Eso de la orquesta en miniatura, ese mundo que propagaba arcas, de cuya, perdón, mirá Huerta, en una caricatura francesa, de cuya guitarra sale, pues todo, bueno, hasta un cañón de artillería, pero sobre todo todos los instrumentos del mundo, es algo que condenó la guitarra a un sonido que no era el suyo, y esto es una cosa distinta. Huerta, al contrario, perdón, arcas al contrario, va a edificar en la guitarra un sonido que sí, que a veces puede jugar a imitar al canto de una vieja, ¿vale?, o un fagot, ¿vale?, pero que va a tener sobre todo, va a lucir un sonido propio y distintivo, un sonido instrumental distinto. El año, o la década clave, la historia de arcas, y con esto terminamos esta introducción, que se alarga, son la década de los 60, es su década, realmente ahí empieza editando la mayor, bueno, una colección importante de su música, o su repertorio más importante en Barcelona, en un proyecto editorial propio, es decir, él paga dos impresores y vende luego esas obras. Esas obras son la polaca fantástica, la rondeña, la fantasía sobre motivos heterogéneos, algunas piezas un poquito más de salón, más pequeñas, pero serias, para venderlas un poco mejor, y bueno, es un proyecto editorial que él mismo asume, que él mismo desarrolla. Después, él se da cuenta, porque claro, cuando se da a conocer al mundo musical con esas obras tan potentes, entre ellas una obra como la rondeña, que termina no en la tónica, sino en el modo frigio, y eso es algo que es muy particular, muy exótico dentro del repertorio, pues claro, España pita mucho como un gran compositor, pero un gran compositor que adolece en comparación con el año, ese mismo año 62, toca en el Conservatorio de Madrid, pues dos o tres meses después de que toque Huerta. Entonces, claro, la gente en el Conservatorio de Madrid, los músicos, Slava, Arrieta, los grandes pianistas, Barbieri, que están todos por allí, dice, hombre, este hombre es un espectáculo, pero no es muy músico, Huertas. Y sin embargo, llega a Arcas con este repertorio, con estas partituras bien escritas, bien editadas, las enseña a los músicos, las toca limpiamente, sin fallar, sin hacer ningún ruido, y fascina a los maestros de la música hasta el punto de que piensan en ofrecerle una cátedra en el Conservatorio de... De hecho, le hacen un puesto honorífico como maestro de guitarra adicto, honorario, se llamaba dentro del Conservatorio de Madrid. Honorífico no es una cosa muy seria, pero bueno, fue una distinción importante que Huerta, sin embargo, no había conseguido, lo había intentado, había habido un movimiento muy importante en torno a él, apoyando su candidatura a que este astro de la guitarra universal que había triunfado por todo el mundo, tuviese un sitio y un retiro digno, ya con 60 años en Madrid, en un conservatorio, hubo gente que dijo, hombre, por Dios, si seguramente no sabe pintar una corchea, ¿cómo vamos a darle en la gran academia de la música española en el Conservatorio de Madrid? Y en cambio, Arcas tiene éxito en eso, pero claro, lo que a Arcas le falta, sobre todo, es la proyección internacional que tenía Huerta. Arcas había salido en el año 55, salió con los duques de Montpensier en misión diplomática a Génova y tocó en el Teatro Apolo de Génova. Quizás después o por ahí salió a Francia y apenas llamó la atención, es decir, dicen que salió, pero no tenemos mayor referencia. Y eso fue toda su proyección, o sea, escasa o nula, sin embargo, en España llamaba mucho la atención. Entonces, Arcas emprende un viaje serio a Inglaterra y allí actúa en dos foros. Bueno, en Londres, en la Uppsley House, la residencia de los duques de Wellington, donde estaba el cuadro del Aguador de Sevilla de Velázquez, estaba el retrato ecuestre del duque de Wellington de Goya, yo qué sé, el Napoleón de Cánova. Es decir, una galería de arte, vamos, de lo más selecto del momento. Y además de tocar en ese foro, en esta residencia que se conocía como el número uno de Londres, tocó también en la residencia de verano de ese fabuloso, fastuoso, fascinante, exótico, Brighton Pavilion de Brighton, ese mundo así exótico. Esto representa muy bien algo que está en el repertorio de Arcas desde el principio de sus tiempos, la conciliación de un repertorio de tipo exótico que él, sobre todo, representaba con sus aires nacionales, con los que solía terminar sus programas, y ahí es donde ubicaba su rondeña, sus murcianas, su jota, sus distintos misceláneas de aires nacionales que, en muchos casos, o algunos improvisados, otras veces no llegaron a configurarse por escrito, como la rondeña, sobre todo la rondeña, es una de sus grandes piezas. Y otras obras que son extraordinariamente clásicas. La polaca fantástica es una de ellas, una obra muy clásica del repertorio de Arcas. El rondó, El andante, obras que están dedicadas a Hilariones Lava, a hombres, digamos, sabios dentro de la creación musical española de su tiempo, obras de carácter clásico y fantasías sobre músicas populares relacionadas con la ópera o con otros repertorios. Yo creo que estos dos escenarios en los que actuó el mundo exótico-exoticista y el mundo paladiano-clasicista de Londres y el exoticista-exótico de Brighton, pues es muy significativo de lo que es su repertorio. Unido también con ese capítulo, que también es muy considerable, de sus arreglos, porque uno de sus arreglos, precisamente, la marcha fúnebre de Talberg, que ya no es una obra menor y menos conocida como El sueño de Rossellén, sino era una obra que tocaban todos los pianistas de uno de los virtuosos más grandes del piano de su tiempo, pues se convirtió en un capolaboro del repertorio que incluyó mucho en sus conciertos el propio Francisco Cárrega, como también incluyó la polaca fantástica. Entonces, como que en Arca se distinguen dos momentos de su repertorio. Uno, cuando la polaca fantástica era el contrapunto paladiano a la rondeña y otro, en el que el repertorio exótico estaba representado por la soleá y el clásico por el rondo. Esas dos parejas realmente articulan un poco lo que es la carrera de Arca. Que finalmente, pues para resumir, en el año 68, Arca se estuvo metido en todas las revoluciones, en todos los líos. De hecho, su carrera ocurre entre la revolución del 54, que dio lugar al bienio liberal y acabó con la época moderada del 54 al 56, el bienio liberal, y concluye realmente con la restauración borbónica después de la Primera República, después del sexenio revolucionario. Si la Armada se levantaba y se independizaba Cartagena del resto de España, ahí estaba Julián Arcas tocando para los insurrectos y tocando una gran obra de repertorio que Huerta había llevado por todo el mundo. La marcha de riego. Pero es que las marchas de riego que tenemos y que se atribuyeron erróneamente a Huerta, pero que, sin embargo, Huerta sí que la llevó a Estados Unidos, la tocó siempre, porque era otro de esa misma cuerda, pues no tienen la calidad que tiene la fantasía sobre la batalla de alcohólica. Bueno, se titula Batalla de Alcohólica, de Julián Arcas, que tiene una serie de variaciones y una musicalización del himno de riego que nunca jamás la tocó así, ni con esa belleza, ni con esa guitarización que tiene dentro de esa obra programática, descriptiva, con cañonazos, retretas, descargas de tal y, bueno, y sobre todo el victorioso himno de riego que da lugar en esa batalla o finalmente esa batalla inclina finalmente la balanza a favor de la revolución que da lugar al sexenio revolucionario. Justo cuando termina el sexenio, cuando se restaura la monarquía, en el año 74, Arcas, o bien por cuestiones de salud, que es raro, porque es muy joven, o bien por cuestiones económicas o por cuestiones políticas, desaparece, se viene a Almería, pone una tienda y, bueno, y es una vida bastante paralela a la de Antonio de Torres, es decir, se retiran a su tierra y viven en negocios que no son exactamente los de la guitarra durante bastante tiempo. Finalmente, después de ese periodo así oscuro, empieza a reaparecer pronto, pero localmente y cuando emprende su última gira de conciertos, muy mala idea, la emprende con urgencia seguramente, la emprende en invierno, le lleva a las sierras de Málaga, a los montes de Málaga, le da un aire en febrero en el Torcal o en Antequera, una pulmonía y muere fulminado antes de dar sus conciertos, sin haber cumplido los 50 años de edad y habiendo configurado una carrera alucinante, alucinante, ¿vale? No les puedo poner porque no quiero hablarles de eso hoy, hoy quería tratarles en este poquito en tiempo que tengo un tema muy concreto que es el de la música andaluza suya. Este es un poco el repertorio que hemos conservado de Andaluz de Arcas. Una fantasía sobre el paño, que es una obra de síntesis realmente porque es una fantasía con una introducción, una poda y una serie de cuatro variaciones sobre el tema del paño, que lo utilizará dentro de las interacciones populares españolas Manuel López. Rondeña, Soleada, Murcianas, J. Aragonesa, que claro, dentro de lo que es el repertorio andaluz, que lo pongo entre corchetes, pero vamos, es que la J. es un aire que tocan los guitarristas flamencos y que está en el libro, en el histórico, en el manual, guitarra flamenca de Antemarín, o sea, pertenece al repertorio de los guitarristas flamencos. Los panaderos, que es un bolero, un bolero y unas boleras. Que no se puede tratar de esto de la misma manera, son cosas muy distintas, la verdad. O sea, todas tienen una vinculación o repertorio andaluz o algo así, pero son cosas distintas. Esas obras son del género dieciochesco, de Salón, bueno, y en cambio estas otras son relacionadas con el mundo del fandango y son distintas en un aspecto fundamental, que es el aspecto tonal. Por eso yo creo, primero, bueno, el punto de la Habana está en mi menor, la introducción está también la poda en mi menor, pero claro, el tema del punto de la Habana está en una especie de modo frigio. Todos esos dos pórticos tonales tan importantes centran tonalmente dentro de un ámbito clásico una obra que pertenece en su estructura a una, a la música popular andaluza o de ida o de vuelta, de estas músicas de ida y vuelta. Sin embargo, las otras tres obras, y esto no se ha visto, la rondeña está en el modo de mi frigio, la soledad está en el ámbito y los murcianos están en sí frigio. Esto es el toque de por arriba, entre los toques panónicos por arriba, por medio, por arriba es la guitarra de seis órdenes con el bordón en mi, por abajo es la guitarra de cinco órdenes, la guitarra anterior con el bordón en la, cuando no existía el sexto orden, y en sí frigio ya los tratadistas del mundo de la guitarra flamenca, es el tono de granaina, que es que dicen, bueno, el tono de granaina ya hablaba Ocon en los finales del siglo XIX en sus cantos españoles, en su antología de la música española. Antes de que hablase Ocon de eso, ya lo había utilizado tal cual, había utilizado Carcas en su obra. Es decir, había utilizado tres especies relacionadas con el fandango. Estas dos son fandangos porque tienen una serie de falsetas que están en torno a la cadencia frigia, cada una con la cadencia andaluza, en mi y en sí, en sí, efectivamente, y la solea no. Eso se hace cansino para Arcas. No sé cuántas la rondeña tiene, ocho coplas, ocho coplas tonales, una estructura tonal muy establecida con sus tercios, una estructura tonal que es relativo mayor, o sea, tónica, cuarto grado, tónica, quinto grado, tónica y reversión en el modo flamenco, en el modo tonal flamenco, ocho veces eso. Y entre esas ocho coplas, con esa estructura férrea tonal, tenemos una serie de falsetas de distinto tamaño en torno a la cadencia andaluza. Las murcianas es lo mismo, pero más corto. Son solamente dos coplas. Está más sintetizado. Pero es que la soleá no tiene realmente esa estructura. La soleá tiene una estructura de capricho. Pero hay un momento en el que se apunta como una copla. Es decir, se apunta y unos compases como de copla. Claro, es muy interesante esa evolución, ¿no? De una forma muy cerrada con la que experimenta y con la que hace un obrón, realmente un taco laboro de la historia de la guitarra, una obra que se va acercando a meter eso dentro de un aire más de fantasía, con una pequeña área de desarrollo tonal y finalmente una fantasía maravillosa sobre la soleá, que solamente apunta, como un rayo de sol, apunta a una aparición tonal dentro de ese marco, sobre todo, modal. Y eso es un poco la primera observación que quiero hacerles. Bueno, estas son las estructuras arquetípicas dentro de lo que es la rondeña típica, o la rondeña más famosa de todas, que es la de Paco o Francisco Rodríguez, el murciano. Un guitarrista que muere en 1848, antes de que Arcas empiece su carrera concertística, bastante antes, y al que se atribuye una rondeña, o la rondeña por antonomasia, el origen de la rondeña, ¿cuál es la diferencia de la rondeña de Arcas y la rondeña de Paco el murciano? Neta, aunque se parezcan algunos gestos técnicos de las falsetas, que son las rondeñas de Paco el murciano, Paco el murciano pone una serie de falsetas, una serie de diferencias, una serie de variaciones sobre la cadencia andaluza, y al final, bueno, estas son un repertorio de variaciones, un repertorio de falsetas, y al final pone un acompañamiento para la canción, para una canción con su letra, que es esta canción, Los ojos de mi morena, la cuarteta de Fandango. Los ojos de mi morena son lo mismo que mis males, grandes como mis patigas, negros como mis pesares, y todo eso puesto en los tercios de la estructura tonal de esas cosas. ¿De acuerdo? Do mayor, fo mayor, do mayor, son mayor, do mayor, y la reversión al mi frijio, donde siguen las falsetas. Arcas no. Arcas está acostumbrado a transcribir música vocal o perística de óperas, y transcribir cosas de la traviata, o de la sonámbula, o de, más hace, del delirio, yo qué sé. La favorita, las grandes óperas belcantísticas del momento, transcribe también para guitarra, instrumentalmente, el canto de la copla. O sea, no deja que, no abre sitio para que un cantante, que eso es el origen un poco de la guitarra, la guitarra flamenca tiene un origen en la guitarra de acompañamiento del cante, de la canción popular o del cante. Arcas no, Arcas ya genera el inicio de una nueva guitarra profesional, popular, de tradición popular, pero profesionalizada, que son guitarristas que ya no necesitan del cante, porque se han apropiado de él, porque lo han transcrito a la guitarra, y eso es lo que, lo primero, la primera gran diferencia, ¿no? No me da tiempo de ponerles algunos de estos ejemplos, porque, bueno, porque vamos a hablar un poco, entonces, de cómo funciona esta música y qué representa esta música de la guitarra. Le ha prestado Joaquín, le ha prestado esta guitarra, por un cariño, que lo ha hecho él, que es un modelo de Torres, y que, bueno, a mí me ha apasionado. Yo traía una guitarra tan muy ligera, que es la del Cimareco, de construcción de la Narina, que es la de Alejandro, que es uno de los años 80, pero la verdad es que, bueno, para demostrar a Torres, pues qué mejor que tener una guitarra, una guitarra de ese modelo, ¿no? Y lo primero que vemos en este inicio, que en el fondo es el inicio de una, puede ser el inicio indolente de una malagueña, ¿no? Vale. Así lo haría, porque no les he dicho, que las murcianas las convirtió, o se convirtieron, atribuidas a Tárregal, las cartageneras, que son lo mismo, o sea, es una copia que también me da 4, que tiene... la originalidad de las cartageneras, y todo lo que está hecho, la copia que tiene, lo que copia Tárregal, las cartageneras, bueno, no que lo que se atribuye a ellos, pero Tárregal, como entienden, una malagueña fácil, está básicamente basada en cosas sintomadas de esto, que no es nada fácil, y que es bastante compleja la democración, de Arca, y Arca empezaba así. Aquí no luce nada la guitarra, esto se puede hacer en una chatarrilla de guitarra, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que plantea, Arca es una cosa distinta, y quiere mostrar el arpegio de Mi Mayor, pero mostrarlo en dos. Esto ya necesita un instrumento que articule, ¿de acuerdo? Que no empaste, que quizás no suene tanto, pero que articule, que permita. Vale. ¿Vale? Después de desplegar, con esta campanela aquí, donde la cosa como que se matiza y luce la guitarra, luce el sonido de un instrumento. Bien aquí. Está mostrando las tres octavas del instrumento, ¿de acuerdo? que ya ha llegado aquí. Cromático y un solo y mete la octava. Recuerda, ese movimiento cromático lo recuerda a una octava. ¿Qué nos está diciendo Arca aquí de este instrumento del tocar? Seguramente yo no tenga tanta potencia como los instrumentos al uso, porque está necesitando un refuerzo como lo necesita un calentín, un calentín, que necesita implementar la textura para conseguir más volumen, ¿de acuerdo? Pero así que suele ser quizás este instrumento que articula también, que además suena también por abajo y eso lo que vamos a ir, que suena también en las octavas, quizás no tenga la pegada, que tiene instrumentos menos ligeros, más, 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 con una construcción distinta, construcción interna, un barretaje, el tamaño de la, el espesor de la tapa, todo eso. Quizás no tenga tanta, tanta, y entonces por eso necesita. mía, otra, mía, mía, ¡Muy maté! ¡Opera! Se lo explico esta parte. Esta parte tiene mucho detalle de composición. Es decir, después del... Ese movimiento descendente romántico lo equilibra precisamente en este movimiento tan raro. Si, do, do sustenido, re, re. Esto que es descendente romántico en ascendente lo convierte en este... En estos ascendentes lo convierte. Es bastante raro. Los convierte en ascendentes. O sea... ¿Vale? Y luego va incrementando la tensión en ese diseño con algo que dice mi amigo Norberto. Una de las características fundamentales del desarrollo de la guitarra flamenca es el tope de pulgar. Eso lo has dicho tú y lo has publicado tú. Eso es fundamental. Aquí ya tenemos casi un apunte casi necesario de la artapúa. Eso es todo pulgar. Y luego más adelante. Y el primer momento tonal. ¿Cómo lo liga con la falseta? Con este mecanismo. Está transcribiendo un canto. ¿De acuerdo? Pero lo está relacionando con el mundo de la falseta, con ese mecanismo tan raro y tan flamenco que había puesto al principio. Entonces... Música Ya revertido al modo Música Bueno, sigue Música Aquí hace una cosa muy... Porque cambia la acentuación Música O sea, esto es muy gracioso y lo apuntó... Música Y va a entrar la segunda copla, ¿vale? La primera ha sido puramente vocal Pero la ha empastado muy bien con la falseta Está componiendo, ¿de acuerdo? Esto no es una cosa de aduvión Esto es una composición Y entonces empieza así Y empieza como en... Música Esta es la segunda copla Música Perdón Música Música Esto ya no se canta Es una octava O sea, una octava por encima Esto ya no es del canto, ¿de acuerdo? Esto ya es una fantasía instrumental Sobre una copla Pero esto ya no está pensado para que se cante Y luego tiene más Música Esta copla tiene muchas cosas Primero empieza... El... 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 El sol ya... Es como dominante En... Del primer DO... El DO de echo Vale Pero esto le da un sentido Llega un sentido que no era antes Antes venía directamente el MI La primera copla Y llegaba el DO Aquí no y no Aquí ya incluiste una dominante Donada Y DO ¿Qué es eso? Y aquí esto es el do, pero es como con el do con la final del bar. Vamos a ver, esto es componer, ¿de acuerdo?, pero de verdad, de verdad, o sea, componer de verdad. Vamos, esto es un obrón que tiene muchos más detalles, muchísimos. No hemos hecho ni empezar, ¿vale?, con esta pieza. Y quiero ponerles otra, quizás, un ejemplo, porque otro de los elementos que sí que luce en la guitarra es, y que es otra de las intuiciones importantes de Julio I. Es lo que él llama, vaya hombre, Miguel Ángel, ¿cómo lo llama Julio esto de la repetición a la octava baja? Ahora se me ha olvidado la palabra. Lo llama renunciado, ¿no? ¿Renunciado o no? Renunciado, sí, no es exactamente esa palabra. Hay que fastidiarse. ¿Reposición? No, no. Es un elemento que Julio detecta en la música de... Contraenunciado. Contraenunciado, eso es. Es un argumento, una estrategia de construcción de música que consiste en repetir una idea, un motivo, una frase, repetirla, pero repetirla a la octava baja. Eso no lo hace Arca realmente, pero es algo que Julio intuitivamente relaciona con los poderes sonoros de la guitarra, muy famoso. De Arca, de Tárrega, María. So, vuelvo a tocar. Renunciado a la otra baja. Para Julio esto es muy importante porque esto lo heredará Miguel Llobet y construirá gran parte de sus canciones populares catalanas en torno a esta idea, cómo en la guitarra el registro dramático está en los graves y cómo funciona bien esa estructura cuando realmente en orquestas o en la literatura normal, pianística, la intensificación dramática se consigue en la octava aguda, no en la octava grave. Esa es un poco la idea. ¿Y cómo funciona esto? Esta de las dos cantos de la Arca no tiene estas reenunciadas a la octava aguda, pero sí que tiene algo parecido en este canto, el primer canto, yo creo, de las lucianas. Escojo la maestría. Escojo la maestría. No se puede hacer bien esta. Lo que está diciendo es que el canto realmente aquí está en el registro dramático del instrumento. Amén. ¿Qué son muertos? Es el efecto como del componenciado, está diciendo precisamente el registro dramático. El registro grave de la guitarra con los acompañamientos en las cuerdas agudas, jugando con campanelas, con las cuerdas al aire y otras en posiciones segundas y terceras. Y eso es muy interesante también, es lo que queda. ¿Cómo yo puedo? Porque luego hay una obra, que es la última que publica en el año 68, antes de retirarse. Sí, hemos ido mirando, ¿no? Vale. Solamente un poquito, la soledad. Y una pequeña explicación de ella. La unión de flamenca sería... No, no clasifica más, no. No le aplamenta, la hace clásica. No, no lo aplamenta más. No la premier. No lo aplanmo más. La gemsita, la hace clásica. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora... Yo les aseguro que yo estoy en el época de una guitarra de cerro maciza y tal, y en este ejercicio chilla. Uno, dos, tres... Segunda prueba. Y aquí está la sugerencia de la copla, la dominante del Fa. Fa es el área de la copla y ha revertido al instrumento, a los modos altos. Y aquí está la sugerencia de la copla y ha revertido al instrumento. Y aquí está la sugerencia de la copla y ha revertido al instrumento. Y tiene un detalle, claro, no la termina tonalmente, la termina en re, esto que está en modo de la. Y ya termino para dominar la pieza, para revertirla en un modo normal. Antes del tablerón en la quinta línea. Y aquí está la sugerencia de la copla y ha revertido al instrumento. Y aquí está la sugerencia de la copla y ha revertido al instrumento. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.